El mes de julio en Nicaragua representa parte de la historia del país, así como grandes logros que se celebran a través de conmemoraciones e inauguraciones. Y precisamente en celebración a los 44 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, las autoridades de gobierno iniciaron la construcción de 58 kilómetros de la carretera costanera. Celebraciones, conmemoraciones, inauguraciones. Por ejemplo, algo muy importante para todos es el inicio 58 kilómetros de la carretera costanera, saludando este 44, 19 y los que vienen, porque vamos por más victorias. Este jueves, 13 de julio, el MTI, nuestro ministro general de Retiro, Oscar Mujica, iniciará la construcción de esos primeros 58 kilómetros de la carretera litoral del Pacífico, conocida como costanera. Sueños que todos los hacemos realidad. En la primera etapa vamos a incluir los primeros dos tramos del corredor del litoral Pacífico, del Naranjo hacia San Juan del Sur, hacia el Remanso de San Juan del Sur, 29 kilómetros. Y el segundo tramo, desde San Juan del Sur, desde San Juan del Sur, hasta Brito, en Palme, el Coyola, en Tola, 29 kilómetros. ¿Cuánto beneficio trae a nuestro pueblo, a la familia, no solo de esa zona, sino de todo el país? ¿Cuánto promovemos trabajo, seguridad, estabilidad y paz? ¿Cuánto crecemos? ¿Cuánto aprendemos? Los emprendimientos de la economía creativa se desarrollan con proyectos como estos, eficiencia en la producción pesquera también, y, bueno, el turismo que reconoce la belleza de esta Nicaragua nuestra. Tenemos también... Informó que la delegación nicaragüense que permanece en Beijing ha suscrito tres importantes acuerdos. El presidente de la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo, distintas iniciativas de fortalecimiento del desarrollo compartido entre los pueblos se están abordando ahí. El presidente del CITCA, Germán Lu Xiaoui, y el compañero Laureano Ortega Murillo, a asesor presidencial para la promoción de inversiones, comercio y cooperación, suscribieron tres acuerdos. La donación de 1.481 toneladas métricas de tribo. Luego, el segundo, 2.595 toneladas de urea también donadas. Y el tercero, 500 buses para el transporte colectivo. La Uriana agradeció a nombre del pueblo y gobierno de Nicaragua, de nuestro presidente, de todos nosotros, al pueblo y gobierno de la República Popular China, al presidente Xi Jinping, esta especial cooperación que, de manera solidaria e incondicional, se brinda a través del CITCA al pueblo, a nuestro pueblo y a las familias trabajadoras de nuestra Nicaragua. El compañero Xiaoui expresó que el CITCA continuará apoyando los esfuerzos del pueblo y gobierno de Nicaragua para cumplir con las metas de reducción de la pobreza y para el desarrollo humano. Todo esto en el marco de la hermandad fraterna, las relaciones de hermandad fraterna que unen a la República Popular China y a nuestra Nicaragua. En Crónica TN8, Daniela Rodríguez Morazán.